¿Sí? ¿Gumus? Ya firmamos el contrato, cariño. ¿Qué contrato? El contrato que íbamos a firmar hoy. Vamos a producir para una nueva cadena de tiendas. ¿Recuerdas que te lo dije? Ah, ya recuerdo, recuerdo. Lo siento, lo olvidé. Está bien. ¿Qué estás haciendo? Ahora nada, trabajar. ¿Y vas a estar todo el día en la empresa? Así es, eso parece. Está bien, nos vemos en la noche entonces. Bien, nos vemos. De acuerdo, adiós. Ah, por cierto, felicidades por el contrato. Gracias, Mehmet. Te veo esta noche. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Arzu, ¿por qué no juegan juntas? Arzu, trajimos el agua de Mehmet. Iré a comprar una botella de agua, ¿lo olvidé? Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Por qué no le dices tu nombre? Sé que te llamas Mehmet.